La llegada del Rally Dakar a la Paz en Bolivia se ha producido en medio de un clima social explosivo. Grupos de manifestantes lanzaron sillas y botellas contra la organización e intentaron bloquear la avenida por la que iban a pasar los vehículos. La policía respondió con cargas, detenciones y gases lacrimógenos. Estas imágenes transmitidas por medios de comunicación europeos instaron a un centenar de ciudadanos bolivianos a manifestarse en el Arco del Triunfo aquí en Barcelona. Algunos aportando banderas y otros pancartas en contra o a favor de la gestión del gobierno de Evo Morales. Javier Bravo, miembro del colectivo ecuatoriano, nos comenta que se está viviendo momentos de cambio en Latinoamérica y que la oposición está empujando a países latinoamericanos hacia el caos y el desorden. Ustedes están aquí en Barcelona desde hace muchos años. Yo tengo 18 años viviendo aquí, señor. Y le afecta, le afecta que los países latinoamericanos tengan ahora mismo este problema en Bolivia, por ejemplo. Cuando los señores de los Estados Unidos saquen su sarta de manos de los territorios latinoamericanos, entonces comenzaremos a, en verdad, a ser libres. Mientras tanto, tenemos que seguir luchando hasta siempre. A la manifestación también se reunieron un grupo de trabajadoras que, a pesar del horario, se dieron cita para transmitir sus demandas. El propósito es que hemos venido todas, bueno, somos solo algunas de las que residimos en Barcelona, que no estamos de acuerdo con el gobierno de Evo Morales Ayma. ¿Por qué? Porque nos está coaccionando, nos está... Ha coaccionado la manera de votar las nacionales y las alcaldes. Entonces, lo que está haciendo es dejarnos incapacitados como persona jurídica, diría yo, para, yo qué sé, joder, no me sale la palabra ahora. Bueno, ¿cuántas personas han venido de su barrio o de dónde han venido? Al alrededor somos unas, muchas, pues más de 50 personas, ¿no? Por su parte, Marcelo Poma, consul general de Bolivia aquí en Barcelona, se suma a la manifestación ejerciendo sus derechos civiles y nos comentaba que Bolivia necesita paz para seguir avanzando en el proceso de cambio. Nos hemos sumado a esta bonita actividad lanzada por la comunidad boliviana y, bueno, nos pareció interesante el poder decirle al mundo y a los hermanos bolivianos de que hay un apoyo hacia nuestro gobierno, hacia la gestión que ya se ha desarrollado por tantos años, y estamos convencidos de que Bolivia necesita trabajar, necesita paz, necesita avanzar y necesita que este arranque que ha tenido con el presidente Morales y el gobierno continúe. Somos herederos de un país mendigo, un país que lastimosamente estaba en ruinas, de un país que económicamente estaba totalmente caído, pero ahora ese país se está levantando, ese país está surgiendo, ese país ya es otro. Y no podemos, por ambiciones políticas o por ambiciones de algunos grupos de élite, hacer que ese país esté en riesgo. Entonces, desde acá, ciudadanos bolivianos y bolivianas se han manifestado, nosotros nos hemos sumado diciendo que queremos esa continuidad, que queremos paz, queremos tranquilidad y queremos que nuestra Bolivia siga creciendo, social, económica, política y como un ente de integrador de Sudamérica. Ese ha sido el motivo de nuestra presencia, estimado compañero. En el Dakar se han visto algunas manifestaciones en la ciudad de La Paz. ¿Esto está afectando a los ciudadanos bolivianos que están desvinculados de la política de nuestro país? Creemos que en Bolivia es la libertad de expresión, la posibilidad de hacer política contraria al gobierno incluso, pues es algo real. Creo que eso es parte también de la sociedad, la diversidad de pensamiento es parte. Lo que no puede ocurrir es hacer política con mentiras, política desprestigiando, política insultando, política haciendo ecos del racismo. En eso sí tenemos que poner todos, los de un lado y los del otro, un alto, porque no puede hacerse política con difamaciones ni con mentiras. Y lo que estamos viviendo ahora es eso. El día de hoy los compañeros se han manifestado hacia el mundo diciendo que apoyan a nuestro gobierno y a nuestro presidente y lastimosamente ha habido un grupo de personas que está bien, tienen derecho a divergir, pero lo que no tienen derecho es agredir, a molestar, empezar a romper los carteles, ojalá las banderas. Creo que eso no dice mucho de nuestra educación, de nuestra cultura como bolivianos, como sudamericanos y como ciudadanos. Creo que debemos aprender a hacer política sana, tiene que haber, claro que sí, bandos opositores, es parte de la política, pero siempre con el respeto debido y siempre con posturas reales y verídicas. Nos gustaría mucho haber un día de estos en Barcelona, sentarnos con los que dicen ser opositores y poder debatir, haber una mesa de trabajo donde podamos decir qué está bien, qué está mal, qué se propone. Pero cuando dices no me gusta porque no me gusta, creo que eso no condice con una buena posición política que un político serio debe tener. Entonces, muy contento el día de hoy, estimado José Luis, por haber estado con los ciudadanos. Como te decía, soy un ciudadano más yo, que apoya también a nuestro proceso de cambio y bueno, estaremos en otra oportunidad también seguramente apoyando cosas positivas que nuestra Bolivia necesita para adelante. Como ustedes han podido ver, son las palabras del señor Cónsul aquí en la ciudad de Barcelona. Cientos de ciudadanos se han dado cita a diferentes lados y la cordura, la educación ha prevalecido aquí en Barcelona. La manifestación concluye con un ambiente festivo, con la intervención de una banda musical folclórica. Para la Red 1 de Bolivia, desde Barcelona, José Luis Villarruel. ¡Suscríbete al canal!